Si estoy sincera, no sé si estoy contenta por llevar sudadera y que ya se haya acabado el verano O estoy feliz porque ya empieza el otoño, el invierno, tal, vuelta a la rutina No sé cómo estoy, pero bueno, da igual Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo nuevo Hoy mi look, venga, toma mensaje, ya empezamos Mi look de hoy es muy dominguero, muy de levantarse a las tantas de la mañana Y no haber dormido nada por culpa de tu hermano, que no dejaba hacer ruidos y de no sé, durante toda la noche Pero bueno, no pasa nada, la sudadera mola, venga, los mensajes también molan Las gafas molan también un montón, así que bueno, da igual Este es mi look de hoy, casual e informal Bueno chicos, como ya sabéis, hace poquito por mi Instagram Stories Que si no me seguís por allí, que lo tenéis todo en la cajita de info Os dije por allí que si queréis que hiciese un vídeo hablando con vosotros Me gusta mucho este tipo de vídeos de preguntas y respuestas y tal Y os encantó la idea, evidentemente siempre os gustan un montón este tipo de vídeos Así que hoy voy a responder, como siempre, a las preguntas más interesantes A las que más me hacéis, a las que yo creo que tengo que responder Por la cantidad de veces que me habéis preguntado Así que, poco más, espero que os guste un montón el vídeo Y voy a responder concretamente a 8 preguntas, ¿vale? Así que eso, empezamos Bueno, la primera pregunta que he querido escoger Me decís, y muchos de vosotros Si hay algo raro en mí Algo raro que pueda contar Que sea diferente al resto Que sea algo extraño Y sí, sí, tengo bastantes cosas Pero os voy a contar una que nunca he dicho Y es que yo tengo un problema serio Bastante serio Para el tema de dormir sola De estar sola por las noches y tal Soy incapaz Tardo horas, horas y horas en dormirme Cuando estoy solita Lo paso muy mal Tengo mucho miedo No me gusta la noche No me gusta nada Tengo miedo a los típicos ruidos que hay por la casa Que dices tú, tío O sea, ¿esto qué es? Me da miedo y estoy mal Estoy incómoda Y no puedo dormir a gusto Literal que a lo mejor tardo como 4 horas en dormirme Me despierto cada 2 por 3 por la noche Y soy incapaz Incapaz De dormir sola En plan, yo que sé En un hotel O en una casa sola O sea, no puedo Imposible, imposible No concilo el sueño Mi cabeza está como Atenta de todo Menos mal que prácticamente Nunca estoy sola Porque si no No sé qué sería de mí Siguiente pregunta Que me habéis hecho un montón de vosotros Es si sigo con la dieta Si sigo entrenando Si sigo haciendo tanto deporte Como hacía antes Y muy a mi pesar Tengo que decir que no Lo sé Sé que no está bien Sé que hay que hacer deporte Hay que comer sano y tal Y yo últimamente No hago ni una cosa Ni la otra Como Un poquito mal Las cosas como son Hago cero deporte Pero cuando digo cero Es cero Menos dos Inclusive podría decir Y lo noto Lo noto Bastante Así que en nada Me pondré otra vez a ello Una dieta para nada estricta Llevo O sea O llevaba Una dieta cómoda La verdad Así que volveré A esa dieta A no comer mucha grasa Muchos fritos Mucha comida basura Pero sobre todo A focalizarme mucho En hacer deporte Porque es que llevo unos mesecitos Que es que Nada de nada Siguiente pregunta Que me habéis hecho No sé por qué me acerco tanto A la cámara Me da un poco de miedo Siguiente pregunta Es si Si me he blanqueado Los piños La verdad es que no Nunca me los he blanqueado Ni nunca he hecho así Nada extraño Bueno Llevar brackets He llevado brackets Durante Bastante tiempo La verdad Si Estuve como Un par de años O tres Y he de decir Que si hay algo Que me gusta De mi persona Es mi boca O sea Mi boca Me gusta un montón Sin abrir Abriéndola Creo que ha quedado Muy bien Después de tanto esfuerzo Y tanto dinero Invertido en mi boca Pues No esperaba menos Siguiente pregunta Esta me ha gustado mucho Dice ¿Qué has descubierto De ti mismo Que te haya sorprendido De ti misma? Yo creo Que la capacidad Que tengo Para decir Venga Vamos adelante O sea Venga Tira para adelante Pues con todo Yo creo que como La fuerza Que en estos últimos meses Me ha dado La vida Me consiguió una persona Bastante fuerte Aun siendo súper sentimental Y siendo súper Sentida Y eso Estoy muy orgullosa De ello La verdad También Me considero siempre Una persona Muy trabajadora Y que está súper Súper focalizada En su trabajo Más que nada Porque lo disfruto Un montón Y creo que cada vez Soy más exigente Conmigo misma Más ambiciosa Y quiero todo Más perfecto Soy muy perfeccionista Y no sé Eso Creo que siempre está bien Mejorarlo Y mejorarlo Y mejorarlo Y creo que Que en estos últimos meses Es lo que estoy haciendo ¿Sabéis? Bueno Bueno Siguiente pregunta Y una de las preguntas Que más Más Me habéis hecho En estos últimos días Marta ¿Te vas a mudar? Marta ¿Qué vas a hacer? Marta ¿Dónde te vas a ir a vivir? Marta ¿Te vas a ir de casa? Bueno Hay infinidad de preguntas De este estilo Así que Me veo en la obligación De responderlas Bueno Como muchos ya sabéis Sergio Bueno y para los que no sepáis Sergio Mi pareja Está ahora mismo Trabajando en Londres Entonces Está un poquito Lejos de España Evidentemente Bueno Os cuento un poco Cómo tengo pensado Organizarme Va a ser un poco Como este año anterior En Sevilla Yo subiré Como he bajado Para ir a verle A Sevilla Muchas veces Yo encantada de la vida No veo que suponga Ni un problema Ni un bache Ni nada O sea Cero problema De verdad Yo estoy encantada No pasa absolutamente nada Yo voy a ir a verle Cada dos por tres O sea Eso lo tengo más claro Que el agua Básicamente Como he estado yendo En Sevilla Iré pues Por temporadas Siempre un periodo De tiempo importante Y ya está O sea No veo de verdad Ningún problema Para nada Todo lo contrario Creo que nos lo vamos A pasar muy bien Estamos en un país Diferente En un país nuevo En un país que hay que ver Que hay que explorar Y que hay que hacer fotos Muchas fotos Que hay que hacer contenido Mucho contenido Así que no hay ningún problema De hecho Yo personalmente Creo que nos vamos a ver Incluso más Que cuando él estaba en Sevilla Así que Perfecto Estoy con muchas ganas De ir para allá La verdad De ver todo Y no sé De viajar Que ya sabéis Que a mí me encanta viajar Así que eso Eso va a ser un poco Lo que voy a hacer En este tiempo Y os prometo Que para mí El estar viajando Es como Sinónimo de felicidad De ilusión De ganas Entonces Por esa parte Por Londres En general Londres Estoy muy contenta Muy contenta Y muy feliz De verle feliz También a él Y sobre todo Con mucha ilusión Que de verdad Tener ilusiones en la vida Es tan importante También me habéis preguntado Mucho Si voy a echar de menos Sevilla Y esta pregunta Os juro que me da Tanta pena O sea Yo en Sevilla Me lo he pasado Súper, súper, súper bien Me enamoré de la casa Me enamoré de la ciudad Me enamoré de la gente De los sitios Para comer De todo O sea Ha sido un año De verdad Para el recuerdo Y no sé Iba siempre con una ilusión Con unas ganas Con una felicidad Con un tío Voy a Sevilla Y sé que En Londres Va a ser exactamente igual O incluso más Y sí Por supuesto Que voy a echar de menos Sevilla Ya digo que han sido Unos meses Muy bonitos Y por supuesto Sevilla siempre tendrá Un hueco Muy, muy, muy especial En mi corazón Adoro Sevilla Bueno Siguiente pregunta Que siempre Ese tipo de preguntas No sé Como que me gusta Que me las digan Siempre se suele preguntar Otro tipo de cosas Y que me digan Cómo estoy Es como Gracias Y la verdad es que No estoy del todo Del todo bien La verdad Llevo unos meses Que entre unas cosas Y otras ¿Sabéis? A mí ya me conocéis Ya sabéis El tipo de persona Que soy Siempre intentando Estar feliz Estar contenta Divirtiéndome Pero sí que es verdad Que en estos últimos meses Pues no he estado Tan, tan bien Como yo suelo Estarlo siempre Pero bueno Pese a eso La verdad es que Creo que no me puedo Quejar mucho Porque tengo Una familia Que me quiere un montón Un novio Maravilloso Unos amigos Increíbles Y unos seguidores A los que adoro Entonces Tampoco me puedo Quejar mucho La verdad Y bueno Como todo En la vida Siempre Ay mi codo Siempre hay rachas Mejores Y peores que otras Y luego sinceramente Este tipo de rachas Pues Te sirven para valorar Realmente Cuando estás bien ¿Sabes? Pero bueno Aún así No me puedo quejar mucho Siempre estoy bastante Agradecida Con lo que tengo Con todo En general Y bueno Eso Sinceramente Espero que no Escuchéis a mi hermano Porque no para de gritar Está grabando Y no sé que grabará Pero es que grita demasiado Y siguiente Y última pregunta Me habéis dicho Muchos Que cuál va a ser Mi próximo viaje Y bueno Para sorpresa de muchos Estoy ahora mismo En Barcelona Cuando vosotros Estéis viendo este vídeo Entonces Mi próximo viaje Va a ser Barcelona Siguiente Estaré en Madrid Y siguiente Londres 100% No sé fechas Pero sé que el siguiente Después de Barcelona Va a ser Londres Por supuesto Os estaré por aquí Enseñando todo Por Youtube Por Instagram Por TikTok también Ya no sé Ni lo que tengo Entonces Bueno Yo creo que Nos vamos a entretener Todos mucho Ya veréis Así que chicos Dicho esto Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón Sobre todo Que os haya resuelto Algunas de las dudas Más preguntadas Y nada Nos vemos La semana que viene Con un nuevo vídeo Por aquí Por el canal Todos los días En mi Instagram Todos 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 Y por TikTok También Casi todos Casi todos Vale Así que nada Un besito Y hasta la semana Que viene Chao Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito